Los Sextos Juegos Panamericanos fueron la razón para construir la Unidad Deportiva Alberto Galindo, un complejo arquitectónico y deportivo que lleva su nombre en honor a quien gestionó que la sede del evento fuera la ciudad de Cali. Conozcamos este recinto deportivo. Para 1971 es inaugurada la Unidad Deportiva Alberto Galindo, con el propósito de ser uno de los escenarios de los Sextos Juegos Panamericanos. Desde entonces, este lugar ha sido el epicentro de importantes competiciones como el Campeonato Mundial Femenino de Baloncesto en 1975, la Copa de las Naciones de Baloncesto Masculino en 1976 o la disputa en boxeo entre Rocky Valdés y Ramón Méndez en 1978. Este complejo deportivo está compuesto por El Coliseo El Pueblo, con una capacidad para 17.000 espectadores y escenario de disciplinas como el Judo, la Lucha Olímpica, Fútbol Sala, Baloncesto, Boxeo, Esgrima, entre otros. Por otro lado, contiene al Velódromo Alcides Nieto Patiño, con una de las pistas más veloces del mundo por ser construida en madera a barco. El Patinódromo Mundialista, con capacidad para 6.500 espectadores, la pista de bicicross William Alexander Jiménez, con gradería para 500 personas, el Coliseo de Bolos, el Coliseo de Villar, las pistas de Skate Park, Parkour y las canchas de baloncesto, chaza y fútbol. De la misma forma, en este lugar se han llevado a cabo festivales deportivos como el Cali Sportfest y eventos culturales como el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, siendo uno de los recintos deportivos más importantes de la ciudad y por lo tanto, hace parte de nuestro TVT. ¡Gracias!